¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Hablemos de The Witcher, la serie con su buen amigo Peter que en esta ocasión nos toca hablar del episodio número 7 de la primera temporada el cual tiene como título en español de Antes de la Caída. En esta ocasión volvemos a manejar 3 historias, pero al menos 2 de estas historias ya se manejan en el mismo tiempo lo cual como ya muchos sabemos son tanto la de Geralt como la de esta Jennifer mientras que la de Cine se está desarrollando prácticamente 2 semanas en el futuro. ¿Por qué sé que son 2 semanas en el futuro? Pues bueno, quédate conmigo en este video para que lo expliquemos a fondo así como que te dé algunos detalles de diferencias contra los libros y algunas otras cosas que te pueden llegar a interesar además de mi opinión de si siento que se hizo algo mal o no en este episodio, así que vamos a darle. Comenzaremos con la historia de Geralt porque en esta ocasión es la historia más floja de las 3 que se nos plantean en este capítulo y no es que digamos que la de Cine haya brillado excepcionalmente, pero hay algo con ella que decidí dejarlo al final de este episodio en específico y mejor nos centramos en lo que nos está dando Geralt que lamentablemente es la historia más pobre que hasta ahorita se nos había entregado de él. Primero que nada, nada o se podría decir que el 97% de lo que vemos en este episodio con Geralt sucede en los libros fue algo que se inventó la showrunner porque YOLO, porque querían hacernos creer de que oh sí, Geralt estuvo ahí todo el tiempo y tratan de engañar al espectador, cosa que obviamente logran hacer muchos sentidos pero al final del día si no vas a poner a Geralt en una situación en donde realmente lo amerite entonces se desperdicia hasta ahorita habíamos visto a un Geralt que de una u otra forma estaban contando pues diferentes momentos de su vida momentos en donde conoció personajes importantes que se desarrollan en la trama inclusive Jasker y Jennifer ni se mencione porque entre Geralt, Jennifer y Ciri pues van a cargar prácticamente toda la serie y los demás hasta cierto punto se podrían considerar como personajes secundarios pero en este capítulo en particular es cuando ya de plano la showrunner dijo voy a cambiar las cosas a mi estilo y voy a hacer que la gente crea que está pasando algo cuando no sucede absolutamente nada aquí vemos a Geralt el cual por fin decide ir por esta Cirilla y decide ir por ella prácticamente porque en el episodio anterior después de que Jennifer le dijo oye tienes una niña de la sorpresa y eres un irresponsable entonces como que a Geralt le cae el 20 de la irresponsabilidad y decide prácticamente ver cómo se encuentra ella y empieza a ver justamente el ejército Nilfgaardiano el cual ya se va a acercar y entonces entiende que en serio se la tiene que llevar para protegerla antes de que le pase pues cualquier cosa que pasan en las guerras ¿no? que la violen, que la maten, este... entre otras cosas que le podrían hacer pero bueno esas dos son como que las más fuertes que podrían pasarle en cualquiera de los dos órdenes porque pues en las guerras pasan las cosas más más cámaras que se pueden imaginar y pues entonces va ahora sí a ver a la reina Calente para exigirle su derecho de sorpresa y esta se hace la loca, le manda espías, le hace toda la vida imposible y luego le trata de engañar de hecho esta es la única parte más o menos parecida en los libros sobre todo en la espada del destino porque cuando Geralt va a buscar a Ciri la primera vez esta le empieza a echar todo un choro sobre el destino y que si él puede encontrarlo entre 10 niños que le puso son puros niños y solo una niña entonces sabrá que realmente se lo tiene que llevar para esto ella jamás le dice que nació una princesa ni que es una niña y siempre se refiere al hijo de Pavetta y de este Dany como un príncipe, como un niño para tratar de engañar a Geralt pero este al final simplemente no decide meterse en muchos problemas con ella y ve que no lidia tan bien como están las cosas en ese momento y mejor decide en ese momento irse y él le está haciendo otros contratos y le está haciendo otras cosas lo que pasa realmente en los libros es que cuando él termina prácticamente un contrato se entera que se están asediando por completo a Sintra que Sintra en cualquier momento va a caer y entonces ahí es cuando regresa a buscar a Ciri todo lo que vemos aquí de que estaba encerrado de que si iba a ser izquierda o derecha y todas esas tonterías que ponen en este capítulo son innecesarias son emocionantes hasta cierto punto, si la verdad es que si lo son este te pueden llevar a pensar de que pero si estuvo ahí y no la agarró o sea todas esas cosas también pero el problema amigos es que la serie tiene muchísimo contexto hay muchas cosas que hasta el episodio número 7 no se nos han explicado y que se están yendo por estas tangentes estúpidas que no van hacia ningún lado eso es lo que molesta de estos capítulos porque están desperdiciando tiempo valioso en mejor introducir a toda esta nueva gente que está llegando a descubrir The Witcher y a apasionarse por todo este universo y no lo saben introducir y se van por estas cosas entonces por ese lado la historia de Geralt está súper eh, no pasa nada de importante no le pone el pie absolutamente a nadie que fuera a detener a Ciri y que gracias a que le puso el pie este pues Ciri pudo escapar o sea no pasa nada, nada, nada relevante si Geralt no hubiera estado ahí hubiera pasado todo exactamente igual en la trama de esa historia volviéndolo pues una cosa muy tonta que se agregó solo para engañar al espectador pasando a la historia de Jennifer esta se pone más interesante primero porque está en los terrenos de Nif Guardianos y aquí se vuelve a encontrar con Isidro si se acuerdan de lo que pasó y de lo que yo ya les conté de cómo es que realmente es que acaban tan mal ellos después de este desafío que iba a tener con Geralt a muerte y pues que los manda a volar a los dos y además por una carta así de ah pues ya me largo ahí y se quedan ustedes mejor ni se maten porque me quedo sin ninguno pues la verdad es que él está muy dolido y cuando ella va a decirle oye pues qué tal si lo intentamos de esos momentos en que está medio enojada con Geralt pues este también más o menos la manda a volar más o menos como lo vemos aquí entonces por ese lado como lo mantuvieron aquí no hay ningún problema se entiende perfectamente habrá algunas persecuciones más adelante y también podemos encontrarnos con el personaje de Bergerford Bergerford amigos acuérdense mucho de este personaje porque en la tercera temporada les va a gustar mucho y les va a sorprender no quiero decir nada más por el momento quizás en el siguiente capítulo hable un poco más los que ya vieron el siguiente capítulo también sabrán un par de cosas más y voy a desarrollar más a Bergerford en el siguiente capítulo pero es un personaje que les recomiendo que lo tengan bien checadito porque es muy importante dentro de la historia de la serie y de los libros y hasta cierto punto de los videojuegos no saben hasta qué punto este hombre fue participe de muchísimas cosas detrás de cámaras y que otra vez no quieren mencionarnos para que quizás en siguientes temporadas desarrollen espero que así lo hagan pero pues bueno aquí se presenta con Jennifer le menciona que necesita que regrese a Aratusa porque va a haber un concilio de absolutamente todos los hechiceros que ya están graduados y esta después de que la engañan con un par de atimañas decide regresar aquí otro de los puntos interesantes antes de que empiece este concilio se nos muestra como Jennifer pues empieza a ver su antigua habitación ve a las nuevas chicas que están ahí y se empieza a dar cuenta que el concilio ha sido corrompido que ya están empezando a aceptar a Aratusa gente que no tiene nada a ver con magia pero que tiene relaciones políticas y que le están dando dinero a Aratusa esto al final a Jennifer le molesta mucho porque sabe que si no tienen magia donde van a acabar todas esas personas sin magia y simplemente convertirlas como en baterías para Aratusa terminarán convirtiéndose en anguilas eléctricas para darle por deber a Aratusa como le pasó a las amigas de Jennifer cuando esta estudió 40 años atrás por eso esto le empieza a molestar y además este punto sobre lo que están haciendo va a ser muy importante quizás no lo vuelvan a desarrollar en la segunda temporada también no pasa mucho sobre esto en el tercer libro pero para el cuarto libro que es tiempos de odio y lo que sería la tercera temporada este tipo de cosas que estamos viendo aquí llegan a tener mucha pero mucha importancia por algo que pasará y que yo creo que a muchos de ustedes les emocionará cuando llegue ese episodio en específico dicho esto también vemos como James se vuelve a encontrar con Triss aquí podemos ver que es la primera vez como que se menciona que se conocen cuando en realidad son grandes amigas también siento que fue un gran desperdicio con Triss y Jennifer en este sentido porque pudieron habernos plantado una amistad más desde muchos años atrás que si los tienen pero mostrándolos de tal forma que cuando empiece a haber por ahí algunos conflictos con Geralt entre ellas dos pues te sientas un poco más culpable o que digas ah maldita ella o maldita ella y que pudieras sentir más esa conexión pero por cómo nos están contando las cosas pues casi todo el mundo se va a ir a favor de Jennifer porque es el personaje más desarrollado en esta temporada aún más que Ciro y aún más que Geralt es el personaje que se nos dio todo su crecimiento y que se nos muestran los porqués por eso es que ella ha sido un personaje muy querido por los fans en lo que es esta primera temporada en este concilio podremos ver muchas cosas pero una de las cosas que más quieren resaltar y que yo les quiero poner aquí es justamente la batalla de Sodden el cual se va a desarrollar en el siguiente capítulo cuando ellos están hablando sobre esa batalla dicen que están a dos semanas de que suceda que justamente en ese momento Sintra está cayendo y que dos semanas después el ejército nivgardiano llegará justamente a Sodden que este es un punto demasiado estratégico para definir hacia dónde se va a balancear la balanza de esta guerra y es por ello que tienen que defenderlo aquí entran en conflicto la gente que simplemente no quiere arriesgar su vida por los humanos gente que sí quiere luchar en esta batalla porque sabe que si los nivgardianos la ganan entonces va a cambiar por completo las políticas y cómo se han manejado las cosas puede ser que para bien puede ser que para mal pero que no están pues gracias al cambio y entonces son ellos más que nada los que van a luchar en esta batalla final que es un total más o menos de 20 magos entre ellos se encuentran Trix se encuentra también Sabrina se encuentra Jennifer y esta es convencida sobre todo por su mentora que le suplica que no lo haga ni por Ada Tusa ni por nadie más que por ella que fue la que más creyó en ella y que la salvó de muchas cosas que le pudieron pasar en su momento porque creía en ella entonces Jennifer sí se siente como que con esa culpa de que tiene que hacer algo por esta mujer y es por ello que irá a la lucha también algo aquí que valdría la pena mencionar es el regreso de Fringilla la cual originalmente sí iba a ir a otro reino pero después de las movidas de Jennifer cuando todavía estaban graduándose de la academia fue que a Fringilla la mandan justamente a Nilfgaard estas son cosas que te empiezan a plantear sobre el destino y como cuando Jennifer decidió cambiar su destino para irse a otro lado y mandar a Fringilla para allá esta decidió tomar estos caminos para ayudar al reino de Nilfgaard a convertirse en todo un imperio y poder así empezar a expandir sus territorios indudablemente aquí hay muchas cosas que no se nos están explicando porque en vez de explicarnos esto decidieron meternos cosas que no vienen ni al caso y que ya expliqué antes sobre Geralt y entre otros episodios sobre todo con Ciri lo cual está súper desperdiciada en esta temporada pero esperemos que en siguientes temporadas se vaya a dar más hincapié a esto si es que lo creen pertinente los creadores de Netflix y si no afortunadamente hay muchos canales en YouTube que están hablando hasta por los codos sobre la serie cuáles te darán análisis completos de todo lo que pasó en Nilfgaard porque Fringilla se volvió tan importante en esos reinos y qué pudiera haber pasado si quizás Jennifer hubiera estado ahí aunque como ya sabemos muchas veces él hubiera no existe por último hablemos un poco de la pequeña Ciri la cual está buscando la forma de llegar a las Islas de Skellige las cuales ya les había hablado que son una especie de islas al estilo de vikingos y que de ahí venía pues su abuelo adoptivo y entonces ella podría irse para allá para encontrar pues fortaleza y así luego encontrar a Geralt pero luego vemos que también está como que muy obsesionada por encontrar a Geralt entonces lo de las Islas de Skellige quizás solo lo está mencionando para distraer de hacia dónde va porque pues si empieza a preguntar por todos lados por Geralt pues como que sería medio raro o si la gente ya sabe que hay una chica que estaba buscando a Geralt pues podrían intuir que Ciri pues es una forma más sencilla de esconderse cambia el anillo de su madre por unos guantes nuevos para el frío y se arrepiente de no haberlos cambiado por comida o por un caballo el cual al final se roba y un poco después ya prácticamente al final de este episodio vemos como llegan pues ex sirvientes del castillo las cuales lo empiezan a tratar mal tratan de capturarla porque saben que a Niergaard les dará una gran recompensa se empiezan a burlar de ella y a decir que solo jugaban con ella porque pues era la princesa y se tenían que dejar ganar y aquí pasa algo que sé que a muchos de ustedes les debe dejar quedado a la boca abierta que no pasa así en los libros textualmente pero que empieza a hablarnos mucho sobre hacia donde se va a dirigir la serie cuando esta dice la profecía no puedo poner la profecía aquí en Youtube porque me marca copyright de hecho me podrían incluso poner un strike por completo si pusiera el video completo de como es que se manejaba eso pero les recomiendo que vuelvan a checar solo ese pedacito y que vean pedazo a pedazo todo lo que hablan sobre Lobo Blanco sobre las guerras que se avecinan sobre una gran tempestad que se viene en camino porque todo esto tiene que ver justamente con los elfos que se va a desarrollar un poco más en el tercer libro que sería la segunda temporada de la sangre de los elfos donde tendrían a menos que la sharerunner siga cometiendo estupideces tras estupidez pero tendrían que explicar justamente todo esto de como los elfos estaban tratando de crear como que la sangre suprema que sería el super hechicero que podría detener una catástrofe la cual acabaría con todos los elfos en ese momento cuando se dio esa profecía todavía los humanos estaban apenas llegando entonces eran considerados como me y prácticamente la profecía decía que iba a acabar con todos pero los elfos se lo tomaron como que con ellos si salvaban a los demás pues era como que un bonus que les decía pues los salvamos pero lo importante es que nos salvamos nosotros mismos todo lo que es el linaje de esta profecía y demás ya hay canales también en youtube que lo explican a fondo yo no me quiero distraer tanto por eso porque no tiene que ver en esta temporada mucho sobre eso y espero que se desarrolle en el futuro y sé que otros canales ya lo están haciendo pero al final del día es eso es una profecía es todo este poder que vimos que Pavetta tenía y que ahora se lo heredó a su hija ya habíamos visto en el primer episodio como Ciri tenía estos poderes y que ahora los volvió a soltar en el momento que se requilló también un poco cuando estaba en el bosque de Brokilon vimos un poco de Ciri haciendo uso de este poder pero haciéndolo con el agua de Brokilon que no le pasara nada y que ella no olvidara sobre todo y también vimos el árbol de Isidro el cual es un árbol de la mitología nórdica si no me falla la memoria el cual te conecta con otros nueve mundos como yo también ya les había mencionado en otros capítulos que había la posibilidad de viajar a otros mundos y de todos los poderes que Ciri va a ir desarrollando como vayan avanzando las temporadas entonces esto para un fan indudablemente es para pegar un grito en el cielo es decir, aquí acaba de decir la profesión ya que incluso llegará a los videojuegos de The Witcher 3 Wild Hunt y que tendrán una conclusión justamente en ese videojuego y para la gente que no ha visto nada y que apenas se está introduciendo en el universo de The Witcher pues seguro se quedan con cara de WTF que sucedió aquí y con esto va a empezar lo que sería el siguiente episodio de lo cual hablaremos en nuestro siguiente video con esto yo acabo este video en general amigos traté de explicar la forma más resumida todo lo que creí que podían tener dudas sobre el episodio espero que les haya gustado les pido una disculpa que me haya tardado mucho en desarrollar este episodio pero la verdad es que estaba tan molesto con este episodio y más o menos con el que le sigue con el que le sigue todavía me gustó muchísimo más que este pero este capítulo en específico se me hizo el capítulo más débil de toda la serie por haber tratado tan mal a Geral y por desperdiciar mucho tiempo que se pudo haber usado en mejores cosas de lo cual ya hablaré a fondo en mi episodio final en el episodio número 9 donde yo ya solamente le haré mi opinión final sobre toda la serie pero pues bueno muchas gracias por haber visto este video espero si todo sale bien el día de mañana subirles el episodio número 8 chequen la lista de reproducción donde encontrarán los 8 episodios de golpe y espero que también mi conclusión final y cuando salga el análisis de la nueva temporada pues sobre todo el primer trailer pues aquí hablaremos un poco al respecto sobre este que nos depara gracias a ese trailer pues ya veremos que cosas si estarán confirmadas y que cosas quizás se estarán inventando por el alazar de la manga pero bueno como siempre yo soy su amigo Peter gracias por haber visto este video y este cualquier duda comentario que me quieras dejar déjalo aquí abajo en la caja de comentarios no importa que tan viejo sea este video yo de todas maneras lo voy a leer porque me llegan las notificaciones que esté bien y hasta el siguiente video bye bye y